¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, digo que cuando... Amalia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Víctor. ¿Qué pasó? ¿Voy César? Decí algo. Nada, algo pasó, Claudia. No, pero el invicto, contá. Mi marido es el que habla mucho. No, no diga eso. ¿Viste el invicto? No, no, están hablando de otra cosa. Amalia, ¿podés... No, no sé. Ah, nadie sabe nada, pero algo pasó. Él es el que habla mucho. Algo pasó y lo vamos a develar. No, la gente interpretó mal. Ah, el almohadón. Yo tenía el almohadón de anoche. ¿Qué pasó con el almohadón de anoche y te regalaron en la cena? Fue un lindo regalo, pensando en un serio problema que había tenido días antes. Y bueno, contribuyeron con la comodidad física para el transporte en el auto. ¿Tenías problemas en el oído? Sí, me operaron de la oreja. Entonces me regalaron un almohadón para apoyármelo por las dudas así, que es más cómodo. Bien. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!